Gracias a Euskali también por la invitación, por este rato para poder compartir. Me toca a mí arrancar la lista de las seis buenas prácticas. Como habéis visto, tenemos tiempo limitado, por lo tanto he preparado una presentación bastante ágil, iré rápido. Si en algún momento o después o en otros días hubiera cualquier cuestión que genera interés o necesidad de compartir, pues encantados de poder compartir porque hoy iré bastante rápido. Bien, lo que nosotros, desde Euskali, lo que os voy a contar tiene que ver con lo que se comentaba ahora, principalmente proceso de identificación, desarrollo y cobertura de cara a tener el equipo directivo de nuestra organización lo mejor cubierto, preparado posible. Entonces, en este caso creo que voy a, como veis en el índice, voy a pararme quizás un poquito más en la parte, en el punto 3, que tendría que ver con cómo hacemos el proceso de identificación, generación, desarrollo y cobertura, pero también haré una pequeña pincelada en el apartado 1, la necesidad, ¿por qué? Una paradita en la lógica de los niveles de desarrollo que tenemos en Eroski, y luego el punto 4 y el 5 tendría que ver con los impactos, con los logros que hemos conseguido y con lo que entendemos que son las claves, lo que hemos ido aprendiendo en este proceso. Por lo tanto, iré rápido, me paro un poquito más en el punto 3, que es lo que me pedían, que es los elementos que considero que son más relevantes de cara a la identificación y desarrollo de estos gestores con potencial que llamamos. Muy bien, la primera cuestión, pues sobre la necesidad. Nosotros desde el área de desarrollo de personas, desarrollo directivo, trabajamos con el equipo directivo de nuestra organización, son bastantes, son 63 en este caso, y lo que hacemos es intentar tener impacto en esta primera línea de directivos, porque son aquellos que desarrollan, diseñan y ejecutan la estrategia. Queremos hacer no tanto acciones formativas, sino conseguir aprendizaje, transferencia, impacto en este colectivo, y queremos hacerlo de manera sostenida también. Por eso, encaja muy bien el plan, el programa de desarrollo de gestores con potencial que queremos desarrollar, porque son aquellas personas que darían cobertura a este equipo directivo, que siempre, como en todas las organizaciones, tienen salidas, movimientos, y hay que trabajar de una manera sostenida para que estén lo más garantizados y mejor cubiertos posibles. Esa es la necesidad, ese es el porqué de generar este desarrollo con los gestores con potencial. En este caso, hoy, hablaremos del tercer nivel que tenéis abajo, que es el nivel individual. Trabajamos con un equipo de gestores, pero también trabajamos desde desarrollo una capa que tiene que ver más con equipos. Nosotros en Eroski tenemos, es una organización grande y tenemos muchos comités de dirección, comités de gestión, foros, equipos de proyecto, tenemos muchos equipos trabajando. Por lo tanto, esa línea también desde el área de desarrollo la trabajamos, y también el nivel más organizacional. Son cajones que no son estancos. Trabajando con el individuo, mejoras la capacitación de un equipo, trabajando con un equipo, mejoras el aprendizaje organizacional, trabajando con una persona, trabajas en el desarrollo de la organización, pero sí que nos sirven como lógicas para saber en cada momento a qué pegamos. Cada uno de ellos tiene sus palancas, su modelo conceptual y tiene unos resultados que buscamos. En este caso, hablaremos del desarrollo del equipo de gestores con potencial. Me paro un poquito más en lo que son los elementos que he considerado que son más relevantes. El primero de ellos tiene que ver con algo que se comentaba. Esto tiene que estar perfectamente encajado con la estrategia. Nuestra estrategia, nuestro plan estratégico 2020-2022, en este caso, nos daba una serie de inputs, una serie de coordenadas, que al final lo que intentamos es tener respuesta a los retos que la organización necesita, estructurar el modelo de gobernanza y finalmente tener unos outputs que tienen que ver con lo que nosotros tendríamos que aportar a esa estrategia. En este sitio es donde está incorporado el elemento de trabajar con aquellos gestores con potencial, con talento. Objetivos. Bueno, buscamos el acompañamiento estratégico. Es difícil que la organización consiga aquello que ha diseñado sin tener personas preparadas para ello. Queremos tener los perfiles de todas las funciones directivas actualizados en términos de conocimientos, experiencia, habilidades, requisitos que pudieran tener. Lo fundamental sería tener aquellas posiciones directivas lo mejor cubiertas posible para aquellos movimientos que pudieran darse. Tenemos planes de sucesión también como objetivo de este proceso. Es decir, aquellos cambios que están ya más programados, que van contra una posición determinada que sabemos que va a quedar vacante, pues ya tienen algo que es un plan de sucesión que es como bastante más dirigido, estructurado y focalizado. Y, en general, el objetivo es generar desarrollo, crecimiento en todas nuestras personas. Bueno, cuando nos metimos hace dos años con este proceso, vimos claramente que hay que trabajar en los roles y las responsabilidades. Y, por lo tanto, diferenciamos distintos colectivos que tienen que ver con el propio consejo de dirección, la línea directiva, nosotros mismos como departamento o los propios gestores con potencial, que tienen también una responsabilidad. En este caso, pues es la de su propio desarrollo profesional. Nosotros tenemos que acompañarles en esa cobertura, en ese apoyo, pero ellos son los protagonistas de su propio desarrollo. Por lo tanto, intentamos marcar esa responsabilidad en ellos también. Bien, el proceso de identificación, no sé si se ve bien desde atrás, pero bueno, he intentado traer una foto de lo que son los seis pasos que hacemos a la hora de identificar aquel colectivo que llamamos gestores con potencial. Es un proceso bastante lineal, arranca con que el mando nos da un nombre, alguien de su equipo que considera que tiene capacidad para crecer y coger o asumir una función directiva a futuro y, por tanto, el primer chequeo lo hacemos con el mando de la persona. Le damos un cuestionario para que evalúe a la persona, analizamos las entrevistas de evaluación, tenemos una conversación con ese mando para determinar que la persona que nos indica compartamos que tiene capacidad de crecimiento. Hacemos algo parecido con la función de personal y, a partir de ahí, de que hemos dado lo que ya es a ese nombre, ya es cuando estamos con la persona. Hasta ahora era un trabajo previo y en esa sentada con la persona identificada le pasamos una serie de pruebas, un cuestionario de habilidades, un tema de agilidad de aprendizaje, pero sobre todo lo que buscamos es tener conversaciones con esa persona para determinar el interés, para saber calibrar que, además de tener capacidad de crecimiento, quiere, le apetece, puede dedicar un tiempo, un trabajo añadido en su desarrollo. Son conversaciones que no las veníamos teniendo, no son habituales, hablar de la expectativa, de qué quieres hacer, dónde te ves a futuro, qué ganas tienes, pero son conversaciones que hemos guionizado y las tenemos con la persona. A partir de ahí tenemos medidores de distintos elementos, llegamos al punto 4 donde decidimos si es una persona que se incorpora al pool del potencial y, a partir de ahí, pues ya viene la parte de cierre, de comunicación a su mando a la persona y ya se incorpora en lo que es el plan de desarrollo que tiene todo este colectivo. Es un proceso continuo, no lo hacemos en un tiempo determinado en el año. Hay momentos, el de la entrevista a evaluación anual, que son momentos que son más fáciles en los que nos identifiquen nombres, pero intentamos que sea un continuo durante todo el ejercicio. Bien, esta es una, sin más, es una foto de un Excel que utilizamos para determinar con una serie de códigos, colores, pues colocamos en la parte horizontal todos los puestos directivos de la organización y luego en la columna pues todos los nombres de los directivos y de los gestores con potencial. Y, a partir de ahí, nos da un semáforo, ya os digo, con una serie de códigos y parámetros tanto de la capacidad de cada una de las personas, vemos si tiene capacidad de crecimiento hacia una, hacia dos, hacia tres posiciones o hacia ninguna y también vemos el indicador principal, que es la parte de abajo, que es un semáforo que nos diría si cada una de las posiciones directivas está cubierta bien, mal o regular. Con un rojo, tenemos rojos también donde diríamos que a la fecha no tenemos aún personas que pudieran cubrir con garantías, en un código amarillo para cuando tenemos una persona y en verde cuando tenemos dos o más. Sin más, es un Excel, pero nos permite una cierta control y toma de temperatura de este proceso. Luego, en relación al modelo de desarrollo, a la formación con los gestores con potencial, me ha parecido de interés traeros los atributos que este modelo que hemos desarrollado en estos dos años específico para este colectivo nos indica. Son elementos conocidos, seguramente, por todos, pero que hemos ido transitando por todos ellos. En primer lugar, distinguimos formación y desarrollo y distinguimos también desarrollo y aprendizaje. Desarrollo es la formación. En el aprendizaje buscamos cambio, transferencia, cambios de comportamientos, hacer cosas diferentes. Y es lo que intentamos medir, que no es sencillo, y no quedarnos solo en la parte formativa. Como he dicho, el desarrollo atiende a la estrategia, necesario, pero también si la estrategia de Eroski, en este caso, quiere ser una organización ágil, adaptable, flexible, nuestro modelo también tiene que ser. Tiene que ser rápido y eficiente y poder cambiar en sus contenidos, en su estructura, en la medida que Eroski lo requiera. El aprendizaje es un continuo, en el tiempo de trabajo, fuera, en el espacio, aprendizaje intencional, aprendizaje consciente o no consciente, bueno, esto es así. La línea de que la persona es responsable de su desarrollo. Y es cierto que en la medida en que los gestores con potencial, en nuestro caso, se identifican, si montamos un sistema en el que tengan acceso a contenidos es más fácil. Hemos visto que es factible que la persona que es consciente de que está en un programa de desarrollo también se hace propietaria de su desarrollo y lo que nosotros tenemos que hacer es colocarle los elementos o las cuestiones que le permitan ese desarrollo. Hemos visto antes acciones a nivel individual de equipo organizacional, vínculo entre desempeño y formación. Intentamos cada año ver en las entrevistas de evaluación qué elementos han mejorado e intentamos identificar si están relacionados con los elementos de desarrollo que haya tenido. El mando, hemos tenido que girar y buscar un compromiso mayor, no es fácil porque es un cambio cultural seguramente, no un compromiso y una responsabilidad del mando que es quien invita, quien permite, quien facilita, quien es mentor, quien permite agenda, tiempo con su colaborador para que tenga desarrollo. Y luego la tecnología que cada vez nos permite hacer más cosas, nos permite formar, gamificar, identificar y yo creo que es un buen elemento en el que podemos apoyarnos. Con esta aquí identifico tres elementos del modelo de desarrollo de los gestores con potencial que pueden ser de interés. El primero de ellos a la izquierda tiene que ver con el ecosistema que desarrollamos con ellos. Hemos colocado al pool de talento, son en este caso 19 personas, 19 gestores con potencial en la mitad del círculo y a partir de ahí hemos generado ese ecosistema donde la persona tiene opciones de acceder a conocimiento, tiene desarrollo desde expertos, tiene desarrollo desde networking, entre ellos aprender mucho, tiene aprendizaje formal, los cursos habituales y luego tiene un soporte a la función. La idea es colocar a estas personas identificando en el centro, ellos son personas de distintas ocupaciones pero tienen un nexo común que son gestores con potencial y que van hacia una función directiva y lo que nosotros hemos generado en este tiempo es un ecosistema que les permite acceso a distintos contenidos y formas de aprender. La segunda idea tendría que ver con, esto es la carátula del plan de desarrollo individual que tienen todos ellos, donde de forma individualizada hacemos una detección de necesidades y de acciones de desarrollo que vamos compartiendo con ellos durante el ejercicio y que forma parte de su plan de desarrollo individualizado en este caso. Y luego el tercer elemento que quería traeros tiene que ver con algo que llamamos, bueno, son los objetivos de aprendizaje. Lo que este último año hemos intentado identificar principalmente con ellos son los retos, los objetivos que tienen en su ejercicio, intentar identificar cuáles son las dificultades que se van a encontrar para a partir de ahí buscar qué acciones de aprendizaje. Antes yo creo que íbamos con la acción formativa previa y veíamos si casaba. Ahora lo que intentamos es que la persona nos diga qué tiene por delante este ejercicio. Puede ser que lleve un equipo nuevo, puede ser que trabaja con una herramienta informática o puede ser que está en un proyecto y necesita algo. A partir de ahí lo que hacemos es buscar el rol del mando, en qué le puede acompañar, intentamos acotar en el tiempo esa acción de aprendizaje, intentamos establecer de qué forma vamos a medir que lo ha conseguido y a partir de ahí volcamos o giramos hacia hablar de objetivos de aprendizaje y menos de acción formativa. Bueno, en términos de seguimiento, pues un par de ideas. Aquí de nuevo, pues es un Nextel. Nosotros somos una organización grande, pero gestionamos, no hemos dedicado recursos especiales, no hemos comprado sistemática y hemos trabajado con soportes Excel. En este caso es el soporte de acompañamiento que nos permite saber cada cuánto tiempo hemos estado y para qué con cada uno de ellos y nos da pistas sobre si llevamos X meses sin estar con alguna persona porque lo que hemos intentado es volcar nuestro trabajo en la relación, en la escucha, en entender, en dar un servicio y luego ya veremos de qué manera podemos dar el desarrollo. Hemos ido externalizando acciones de desarrollo, antes éramos nosotros y ahora lo que volcamos es en la relación. Por lo tanto, una sistemática de saber cada cuánto tiempo estamos con ellos nos da pistas. Y luego en la parte derecha, pues es la foto de una base de datos que generamos con muy pocos recursos, que no está enganchada con SAP, pero que nos permite, en la medida que hablamos ya de un grupito de personas, pues un poquito amplio, nos permite tener un cierto control sobre sus desarrollos y mapa de cobertura y este tipo de elementos. Bueno, una foto en relación a la medición, que tiene que ver con estos elementos. El medidor principal de los gestores con potencial sería la tasa de reemplazo, es decir, ese Excel que hemos visto antes con ese termómetro nos debiera indicar de qué manera vamos consiguiendo una mayor cobertura en los puestos directivos. Y luego en la parte derecha os ponía una foto de indicadores, en este caso son generados por ellos mismos. Os decía que un pool del talento, 20 personas, 19 en este caso, con toma de conciencia y con soportes de apoyo, ellos son capaces de generar su propio desarrollo, su propia sistemática de seguimiento. Y este era un ejemplo de un cuadro de mando que ellos identificaban y que seguían ellos por sí solos. Y ya cierro con las dos diapositivas que tendrían que ver con el impacto y luego con los aprendizajes. En términos de qué hemos conseguido, pues hemos conseguido en primer lugar, yo creo, vincular el desarrollo con la estrategia y que se nos vea como referentes a la hora de acompañar el diseño y la ejecución de la propia estrategia de Eroski. Bueno, tenemos 19 personas hoy en día en el pool del talento, cuatro de ellos han promocionado ya funciones directivas. Tenemos compromiso con estas personas. Es muy potente hacerles ver que son personas con capacidad de crecimiento y ver cómo tiran de ello y cómo nos van exigiendo cosas. Tenemos mandos colocados en un sitio distinto, horas dedicadas, proyectos. El indicador principal que os decía de tasa de reemplazo habríamos pasado en este año del 72 al 81. Aún tenemos un 19% de funciones no cubiertas. Bien, por lo tanto, tenemos trabajo por delante, sin duda. Y cierro ya con la parte de claves o aprendizajes a compartir con vosotros. El primero de ellos tendría que ver con lo que he llamado madurez organizativa. Para este cambio de paradigma, para pasar de la formación al desarrollo, a la autonomía, a su propia responsabilidad, al rol del mando, pues hace falta una organización que esté madura y que tenga unas buenas bases para poder entender esas lógicas y llevarlas a cabo. ¿Qué hemos visto? Que a nosotros, al área de desarrollo, también nos exige especialización. De hecho, estamos ahora mismo cambiando todavía nuestros roles para ver de qué manera damos soporte a este modelo de desarrollo. y nos ha exigido aprender, leer mucho, visitar, conocer y a partir de ahí especializar nuestro rol para pasar más, dejar de ser generadores de cursos, que es lo que éramos antes, que podíamos hacerlo bien, podían ser cursos potentes, pero hemos pasado a un enfoque más de entender la necesidad y a partir de ahí ya buscamos de qué manera darle respuesta. Hace falta, como en muchas cosas, el compromiso de la dirección. Son de interés los recursos, o sea, en la medida que cada vez hay más tecnología, bibliotecas de contenidos, formación online, que te permite trabajar de una manera diferente, yo creo que son elementos que son de interés y cada vez son más accesibles, desde los costos y tal. Aprendimos también que las personas del pool del talento, inicialmente, en el enfoque de equipos, ellos trabajaban o se desarrollaban con un máster interno que generamos de dos años y qué ocurrió, que a la fecha de los dos años se nos quedó como descolgado. Entró otro colectivo de otros doce, si no me equivoco, y dijimos, ¿qué hacemos con estos que han acabado? Entonces generamos la figura del alumni, digamos, utilizando un ejemplo de la universidad, de forma que estas personas ya no están en ese foco tan formativo, tan potente, pero mantienen acceso, trabajamos con ellos, de vez en cuando los juntamos, intentamos mantener la identidad de gestores con potencial y que tengan acceso y desarrollo a las mayores opciones que podamos darles. Hicimos un partenariado con una universidad para el desarrollo de metodologías de aprendizaje innovadoras y lo que os decía, pues utilizamos un aplicativo informático porque juntando los directivos con los gestores con potencial, hablamos ya de un grupo de 80 personas, es asumible todavía desde la gestión con Excel, pero bueno, en la medida de lo posible creo que es interesante desarrollar aplicativos que te permitan control y buen seguimiento de este tipo de acciones. Y con eso cierro. Espero haber cumplido y lo que decía al inicio, cualquier cuestión que quisierais compartir, pues encantados. Míesquer.